hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano y en esta clase vamos a hablar sobre las competencias estatales esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de derecho administrativo así que si querés tener acceso total a este curso solamente tenés que seguir este enlace que te dejo acá arriba además en el primer comentario te voy a dejar un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado que también es absolutamente gratuito y esto es posible porque nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de aquellos que se unen a nuestro canal o de aquellos que realizan pequeñas donaciones a través de mercado pago pero bueno terminemos con estos avisos preliminares y vayamos a nuestra clase para poder dar inicio a esta clase y centrarnos en las competencias estatales es preciso establecer como punto de partida que el estado es una persona jurídica seguramente lo recuerdan de nuestro curso de derecho civil que vimos las diferencias entre una persona jurídica y una persona humana las personas jurídicas para expresar su voluntad necesitaban de representantes bueno el estado por su parte es una persona jurídica por ende no puede expresar su propia voluntad sino que lo hace a través de las personas que son parte de las estructuras estatales ahora bien corresponde preguntarnos si estas personas que son parte de la estructura estatal son representantes del estado o que son bueno resumiendo años de estudio de esta cuestión por parte de numerosos doctrinarios se ha llegado a la aceptación generalizada de la teoría del órgano esta teoría básicamente dice que el agente del estado es el propio estado así por ejemplo cuando ingresa un inspector de seguridad higiene o de salubridad ambiental como se lo conozca en un restaurante hacer una inspección es el estado quien está ingresando a ese restaurante para hacer una inspección y para poder realizar estas conductas que estoy mencionando a modo de ejemplo y cualquier otra conducta estatal el estado necesita de la competencia y qué es la competencia bueno la competencia es la suma de las potestades facultades o prerrogativas que surgen del propio ordenamiento jurídico y que le dan a los poderes públicos la aptitud es decir la posibilidad de obrar y cumplir así con sus finalidades es decir que el estado necesita tener competencia para poder actuar y el principio básico en cualquier estado democrático de derecho es que el estado no puede actuar salvo que la ley lo autorice hacerlo funciona del modo opuesto a las personas humanas porque en el caso de las personas humanas el principio es la libertad y la permisión de sus conductas tal como lo hemos estudiado en el artículo 19 de la constitución nacional que básicamente dice que cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera salvo que esté prohibido es decir que si no hay una prohibición yo puedo hacer esa conducta en cambio para el estado es exactamente al revés el estado no puede hacer nada a menos que esté expresamente autorizado a hacerlo y esta autorización para que el estado actúe debe encontrarse en el ordenamiento jurídico y puede estarlo de manera expresa donde vamos a encontrar competencias expresas que son aquellas permisiones que nacen del propio texto normativo es decir de su propia literalidad como por ejemplo en la ley de seguridad higiene que establece que el estado debe realizar controles en los lugares de venta de comida entonces en esta ley nace una competencia estatal para realizar estos controles y también vamos a considerar como competencias estatales a aquellas competencias implícitas necesarias para cumplir con las competencias expresas porque es imposible que el legislador establezca con carácter previo y en el propio texto legal todas las potestades propias y necesarias del poder ejecutivo como por ejemplo y siguiendo con este mismo caso de la inspección en los lugares de comida para poder realizar esta actividad de control de la cocina y del lugar donde se sirve la comida donde se la prepara es necesario que el inspector pueda ingresar libremente a este restaurante es decir que la competencia expresa es la permisión que le entrega el ordenamiento jurídico al inspector para que inspeccione es decir el estado inspecciona pero para poder inspeccionar necesita ingresar y si el legislador no estableciera expresamente que puede ingresar al restaurante y además no consideramos a las competencias implícitas necesarias como un tipo de competencia absolutamente legal estaríamos hablando de un allanamiento porque el estado se estaría intrometiendo estaría ingresando sin autorización y si el dueño o el encargado del restaurante no le permitiera el ingreso el inspector no podría desarrollar su tarea de inspección es por ello que si se aceptan las competencias implícitas necesarias que no están escritas en el texto de las normas pero que se requieren para poder cumplir las potestades estatales explícitas vamos a analizar ahora los distintos tipos de competencia porque la competencia que es este concepto que estamos analizando en esta clase puede clasificarse en razón de distintos criterios es así que vamos a clasificarla en razón de la materia del territorio del tiempo y por último del grado la competencia en razón de la materia es un criterio donde el contorno de esta competencia depende del contenido de las facultades estatales por ejemplo el ministro de turismo y deportes es competente en razón de la materia entre otros muchos asuntos para elaborar el plan de inversiones y obras públicas turísticas es decir que si el ministro de salud elabora el plan de inversiones y obras públicas turísticas esto está mal esto no sirve esto no tiene validez legal porque porque el ministro de salud no tiene competencia en razón de la materia para elaborar este plan de inversiones y obras públicas turísticas este plan sólo va a ser válido si es elaborado por el ministro de turismo y deportes porque es quien tiene la competencia en razón de la materia la competencia en virtud del territorio es definida por el ámbito físico por ejemplo el ministro de educación de la provincia de mendoza es competente para ejecutar políticas públicas de educación en el ámbito territorial de esa provincia la competencia en razón del tiempo es un modo atributivo de facultades por un plazo determinado por ejemplo de acuerdo a la constitución nacional de 1994 el poder ejecutivo podía nombrar jueces con acuerdo del senado hasta 360 días después de la reforma constitucional de ese año luego de ese periodo sólo iba a ser posible designar magistrados con intervención del consejo de la magistratura entonces el ordenamiento jurídico en este caso la constitución le otorga una competencia al poder ejecutivo solamente por un plazo determinado si el poder ejecutivo actúa dentro de ese plazo el actuado será legal porque tenía la competencia ahora bien si el poder ejecutivo en este caso designa un juez con acuerdo del senado 400 días después de la reforma constitucional esto no va a ser válido porque carece de competencia y finalmente la competencia en razón del grado es un criterio cuyo eje distintivo es el nivel jerárquico de los órganos administrativos por ejemplo el subsecretario de ganadería y producción animal no puede resolver un recurso administrativo interpuesto por uno de sus subordinados directos sino que este recurso va a seguir escalando hasta ser resuelto por quien tenga competencia en razón del grado en este caso será el ministro de agricultura ganadería y pesca vamos a analizar ahora los conflictos que pueden existir en relación a las competencias estatales y básicamente hay dos tipos de conflictos por un lado el conflicto positivo y por otro lado el conflicto negativo porque cuando dos o más órganos creen que son competentes entonces existe un conflicto positivo entre ellos porque hay dos órganos que entienden que son competentes para entender sobre un determinado tema y el otro conflicto posible se da cuando los órganos entienden que no deben conocer sobre un asunto determinado entonces vamos a ver cómo se resuelven estos conflictos empecemos con el conflicto positivo es decir cuando dos órganos se consideran competentes en este caso el último órgano que hubiere conocido en el caso debe someter la cuestión a la autoridad que deba resolverla y esta autoridad que debe resolver va a ser el ministro o el presidente el ministro va a resolver aquellos conflictos entre los órganos que dependen de él o entre entes que actúen en su esfera de competencias mientras que el presidente va a resolver los conflictos de competencia entre los ministros y entre los órganos o entes que actúen en el ámbito de distintos ministerios en cambio en el conflicto negativo que dijimos que los órganos entienden que no deben conocer sobre el asunto cuando algún órgano se declara incompetente va a remitir las actuaciones al órgano que entienda que es el competente ahora bien si este órgano que recibe las actuaciones a su vez las rechaza las rehúsa porque también entiende que es incompetente debe someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto y la autoridad habilitada para resolver el conflicto es la misma que en el conflicto anterior el ministro y el presidente de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes